Acasó a Rosar en un jugador chileno, parece córner otra vez para Uruguay que sigue buscando de cabeza por la azotea, vamos a ver eh, vamos a ver que pasa con este córner va Uruguay que ahora arrincona Chile, que no puede salir ahora está quedando eliminado el equipo chileno, ahí va a levantar Coate señoras y señores, ahí va a caer en el área la pelota señoras y señores va acomodando, no, finalmente la racaeta va a levantar sí señor de racaeta, dice el de Jaque le pegó suerte, entonces Coate va para el área voy a buscar el cabellazo, dice Coate entonces, viene ahora señoras y señores va de racaeta la orden del juez, viene el centro, Araujo, cabellazo la pelota de questores, tiró, gol, gol, gol Gol de Uruguay, de Uruguay Suárez, lo hizo señoras y señores, el centro que vino de la derecha, ganó Araujo por arriba, la cruzó hacia el segundo palo y apareció el pistolero Suárez, que quedó Suárez solo adentro, el área de chilena, la banda a guardar, Luisito Suárez, el gol, Uruguay 1, 34 minutos del segundo tiempo, Suárez en el segundo palo de chilena, la banda a guardar Uruguay 1, Chile 0, Suárez, el gol, Pablo. ¿Qué te decía yo? Que acá estaba, ¿qué dije yo? La picardía de Suárez, la astucia, el fundonor, Uruguay, es así, ¿qué van a decir mañana? Que era media pelota, que era cuarta pelota, Uruguay, que no ni no, acá demostramos que por algo estamos donde estamos, un chilenazo lo dejó sin respuesta al arquero, la verdad, espectacular, es por algo juega donde juega, y eso es lo que tienen que hacer los jugadores, no dejarse retrasar, dejó a un estadio mudo, como siempre Uruguay, dejando un estadio mudo, mudo, y sin palabras, porque Uruguay se hace grande en las que duele, Uruguay es lo más grande que hay, por eso somos la envidia de cada potencia, esto es el pago por aquel dedito, señor Vidal, este es el pago por el dedito que usted le puso, usted sabe, en las zonas húmedas, a nuestro querido compatriota Cavani, vaya llevando el dedo, señores, adelante. Bien, Mateo, como viste, ese es el gol. Yo la verdad, me quedé sin palabras, qué golazo de Luis Suárez, por algo le decimos el pistolero, por algo es el goleador de la selección actual, por algo tendría que ser el 9 durante muchos años más, Uruguay que no ni no, Uruguay 1, Chile 0, Chile está quedando afuera. Muy bien, señoras y señores, se viene ahora, son Sierra Caeta, la gana ahora Chile, la pierde, la recupera Viña, va Viña, va hasta el fondo, cae, cae Viña, no pasa nada, va saliendo la pelota ahora para Bontesino, se va afuera, se va afuera, ahí saque de costado, que va a ser Uruguay por el sector izquierdo, frente al área, señoras y señores, tenemos entonces el encuentro, exactamente 1 a 0, lo está ganando ahí Luisito Suárez con ese gol, está ganando Uruguay con el gol de Luisito Suárez, y lateral para Uruguay, en posición de ataque en la izquierda, va jugando Suárez atrás para Ronald Araujo, Araujo que va tocando la pelota por un costado, abre ahora para Suárez, Suárez que va, se viene ahora Damián Suárez, levanta el centro, rebota, rebota en la espalda de Suazo, la pelota se pierda afuera, repone, repone por un costado, señoras y señores, el conjunto Uruguayo termina mandando afuera, otra vez en defensa, ahí como es Isla, la pelota, saludamos a Alberto Rodríguez que está escuchando también el partido, gracias Alberto, pronto para jugar en el costado izquierdo, está Suárez, 44 y medio, se arrima Luisito Suárez, va la pelota para Gómez, Gómez que va, tira al centro, le queda Racaeta, toca atrás para Damián Suárez, está en el área, pisa la pelota, intenta girar, levanta el centro, rebota, le queda a Valverde, tiró, golazo, ¡Gol! ¡Gol! Golazo de Uruguay, de Pajarito Valverde, que le prendió cartucho en la entrada del área de afuera, la puso abajo, un remate entre Ordinario, abajo contra el ángulo derecho, rastredo del arquero para poner el segundo y liquidar el partido, minuto 45 clavado, Uruguay 2, Chile 0, Valverde, ¡Gol! ¡Gol, Pablo! Bueno, estaba listo, cerrá y vamos, dijo el gallego, ya estamos completos, con esto Uruguay firma, confirma, y esto es para que vea, y le agradecemos a los hermanos, con todo el respeto chileno, dejamos un estadio mudo, ya está, la gente ya se va retirando, ya hay más posibilidades, Chile está desclasificado, y eso es porque el poderío uruguayo demostró que yo les decía, acá lo que tiene que hacer Uruguay era probar, terrible, bombazo inatajable, del gran, pero el gran pajarito, le sacó plumas al arquero, adelante. Tremendo el gol, ¿cómo lo viste vos, Mateo? ¡Qué zapatazo! Yo te dije en el entretiempo, Ezequiel, tenemos jugadores para pegarle afuera, tenemos Cariá, ¡qué golazo de Fede Valverde! ¡Qué golazo del pajarito! Uruguay que no, ni no. Entonces gana Uruguay 2 a 0, finalmente remate, fue arriba contra el ángulo, claro, en la jugada de golpe, pareció que iba abajo la pelota, fue arriba, ¿no? Muy lejos enfocó la señal, la jugada en principio, después la repetición nos, bueno, nos asuda entonces, señoras y señores, bueno, cuatro minutos más estamos jugando, ya se fue un minuto, hasta los 49 vamos, estamos en 46 y medio de 49, esto parecería estar liquidado, pero bueno, con todo respeto a los hermanos chilenos, la verdad que Uruguay, este, dio cátedra hoy, ¿no? Con momentos altos y con momentos bajos, futbolísticamente, ¿no? Hubo un momento que estuvimos perdidos también en el partido, pero bueno, este, pegamos cuando tenía que pegar con los goles, igual la gente chilena, las que quedan, ¿no? Algunas se retiran, y otras cantan, mueven bandera, posa, me parece bárbaro, ¿no? Se fue mucha gente, hay que decir la verdad, ¿no? Mucha gente se fue, con el segundo gol de Valverde, se paró y se empezó a ir hacia la puerta, y están saliendo, pero algunos otros se quedaron, ¿no? Agradecer, alentar, y bueno, Chile jugó como pudo, ¿no? Este, sin mucha idea, un técnico que no daba indicaciones, que estaba perdido, un abrazo grande a nuestro compatriota, Martín Lazarte, que lo queremos mucho, pero es la primera vez que lo vi tan perdido, desde que arrancó el partido, tuvo perdido Lazarte, salió como sin idea, a dirigir un equipo frío, que fue hacia adelante, el que más quiso, fue Montesino, Joaquín Montesino el 15, que marcaba, trepaba, levantaba al centro, remataba, pero después Arturo Vidal, poco y nada, Alexis Sánchez, poco y nada, este, la verdad que un equipo chileno, el arquero Cortés, lo mejor, después de Montesino, ¿no? Si tengo que valorar a Tomás, haciendo tajadas, dos tajadas enormes, con remate de Valverde y de Ventancur, en el primer tiempo, este, pero después, alguna más que atajó en el segundo tiempo, después Chile muy perdido, la pelota termina afuera, ahí Montesino que viene trabando, fue, bueno, sigue metiendo Montesino, no tenemos 48, un minuto y se termina, última vuelta Herrero, últimos 60 segundos, ahí lateral para Uruguay, se va a terminar el partido, señoras y señores, bueno, se va a acabar, fecha 18, la última fecha de la eliminatoria sudamericana, Uruguay en San Carlos de Apoquindo, San La Noche de Chile, en la noche de Montevideo, Alonso que dice, tirara para arriba, le dice, Araujo, le pega Araujo, se remita la cancha, y terminó el partido, ganó Uruguay, Uruguay no más, Uruguay 2, Chile, 0, por la fecha 18 de la eliminatoria, la última fecha, Uruguay está tercero, clasificando al Mundial, con goles, de Suárez, a los 34, y a los 45 minutos, apareció Valverde, con un bombazo de afuera, y la pone arriba, contra un ángulo, ganó Uruguay, Uruguay 2, Chile 0, Chile queda eliminado, de toda chance, de repechaje para el Mundial, escuchamos primero, los comentarios de los compañeros, Mateo y Pablo, para Uruguay y el Mundo, primero Pablo, después Mateo, adelante compañero, con el comentario final. Bueno, gracias queridos compañeros, transmisión, transmisión espectacular, Uruguay, tuvo varias lecturas, Uruguay tiene que animarse, animarse a más, y hoy, se hace justicia, con otras cosas, las lágrimas, de los chilenos, las lágrimas, de los chilenos, enjuagan, aquella gesta, que nos, nos costó, a nosotros entender, por qué, metiéndole un dedo, a nuestro querido compañero, y jugador Cavani, los jueces, miraban para otro lado, y no se cumplió nada, cuando un jugador, como Suárez, que nos da la alegría, con ese chilenazo, que la mete en el arco, fue echado, de Brasil, como si fuera, un delincuente, que lo acompañaron, hasta el arco, las cosas, hay que decirla, porque la memoria, también exige, que la digamos, nosotros, somos un país chiquito, humilde, respetuoso, no nos burlamos, no nos tomamos, el pelo a nadie, al contrario, acá están los jugadores, estrechando la mano, abrazándose, con los jugadores chilenos, nosotros fuimos, a buscar, o un empate, o si se podía, una victoria, Uruguay hizo un replanteamiento, psicológico, trabajó sobre las líneas, tuvo muchísimas oportunidades, Chile, de vacunarnos, y como decía vos, en la figura de Montesinos, se cargaron todas las pilas, sobre un gran solo jugador, un jugador, que lamentablemente, lamentablemente, hoy, se vio un director, técnico, compatriota, con el respeto, que me merece, el director técnico, de la selección chilena, pero lamentablemente, con un pecho frío, que no, alentaba, que no dirigía, y eso no estaba pasando, a nosotros, con el señor Tabárez, estas, estas lágrimas, de los chilenos, podían ser lágrimas nuestras, pero lamentablemente, o afortunadamente, se revirtieron las cosas, gran, pero gran tarea, y gran elogio, para el director técnico, Diego Alonso, para muchos, era, a todo, o nada, y Uruguay, de a poco, fue sufriendo, fue saltando obstáculos, hizo los cambios, que tenía que hacer, había, ya, no andaba, Cavani, ya no es el mismo, este, de la Cruz, no mostró, lo de otros partidos, o falta de fútbol, o lo que sea, y, la verdad, la verdad, la verdad, Uruguay, merecido triunfo, bien categorizado, tenía que demostrar, Uruguay, en la cancha, que por algo, está donde está, porque nadie, le regaló nada, a Uruguay, eh, ni a empujones, ni a patadas, jugando prolijamente, lamento a veces, por Ventancur, que se pasa, de línea, pero hoy, Uruguay, demostró, con poquito, con poquito, no con mucho, no, no muy brillante, por momentos, Chile no tenía, contra las cuerdas, y hay que ver, en la, los jugadores, que tiene Chile, Vidal, Montesino, grandes jugadores, no pudieron con Uruguay, porque atrás, había un Superman, que se llamó, Rochet, que, la verdad, hoy, Uruguay, tiene un solo nombre, Sergio Rochet, el gran, logrador, el gran, y la, y la chilena de Suárez, que por algo, por algo juegan, en el club europeo, Uruguay, tiene que pensar, que hay, la técnica, es una cosa, espectacular, rompe todas las reglas, eh, y hay que aprender, de los que saben, y los que saben, cuando se precisan, se muestran, y eso es lo que tiene, que apuntar, eh, un director técnico, joven, con ideas nuevas, que llevó a los jugadores, a esto, a, sus nueve puntos, y con este cierre, y este broche, queda colocado, Uruguay, con un tercer puesto, más que merecido, salud, pueblo uruguayo, ahora sí, que digan, que estaba media adentro, media afuera, la pelota, Uruguay hoy, firma, y pone el sello, de pasaje, a Catar, y será, lo de Catar, será otra historia, pero hasta hoy, Uruguay, está, clasificado, bien merecidamente, eh, con unos jugadores, con un técnico, espectacular, así que adelante ustedes, si tienen algo más, adelante Mateo, o quien sea, adelante Mateo, la verdad, me, me dejo aplaudir a Uruguay, se merece que le aplaudamos, a toda la selección, tanto a los muchachos, como al técnico, qué gran planteamiento, el partido de hoy, de Uruguay, qué increíble, el gol de Suárez, qué increíble, el gol de Valverde, y Sergio Rochet, salva a Uruguay, Rochet, tiene su nombre, Uruguay, tiene el nombre de Rochet, ganamos, ganó Uruguay, 2 a 0, y estamos en un tercer puesto, nos vamos a Catar, 2022, y se quiere, le quiero comentar algo más, hay empate de Ecuador, 1 a 1 hasta ahora, ¡Gracias! Gracias.